desde el día que inicia a meditar solo tengo pesadilla y cada vez que más intento la pesadilla debe meditar y detener de pesadilla pues la pesadilla que son de donde viene de la mente otra vez que entonces la mente nos dice la pesadilla que son son la basura de la mente que va en el sueño o bien y que eso eso tú lo puedes evitar muy bien evitando de comer tarde la noche o bien eso es una cosa buena de no dormir en la panza panza abajo y bien son varias cosas pero que pasa que la mente a ti te está jugando esa jugada a ti particularmente no sé por qué pero a mí no me ha pasado pero a ti te está pasando eso entonces que te dice cuidado porque se medita te do pesadilla si no medita ya la pesadilla te la saco como te parece eso que está mandando aquí tú o tu mente tu mente te está siguiendo la corriente entonces aguanta la pesadilla por un tiempo que puede todo depende de la pesadilla va bien depende si tú no como tú le puedes decir bueno venga si usted me da pesadilla mañana no desayuno al almuerzo vamos a ver que como le gusta porque es así también si si ella es como cuando dice esa autodefensa si a ti te está atacando tu qué haces te defiendo tú todo te toma eso no te dice si usted me da pesadilla mañana no como en la noche y tú no comas la noche y si me da pesadilla otra vez no como almuerzo y cena vamos a ver entonces qué pasa que la mente eso no le va a gustar y al cuerpo menos entonces llega el momento que tú no vas a tener pesadilla aquí es la lucha que estamos diciendo no el pelo largo la lucha ok